La selección de Honduras, amigos, no termina de carburar con el técnico Reinaldo Rueda. Los resultados no se mantienen, por así decirlo. Un día estamos bien, nos ilusionamos, pero al siguiente partido, cuando ya viene una prueba más exigente, la selección no puede tener esa misma contundencia y es ahí donde hay que trabajar mucho más. Y claro, empezar a darle más espacio a jugadores que sí te van a rendir y no por otras cuestiones que llamas a otros futbolistas que no te están dando la talla y privas a los que sí pueden generar algún cambio en la selección. Y eso que no tenemos tantas opciones que digamos, pero lo mejor lo dejamos fuera. Pero bueno, en este caso, amigos, uno creería que en cuanto al ranking nos iba a afectar bastante. La realidad es que no, amigos, no nos ha afectado tanto el haber perdido ante Jamaica. Lo que sí es cierto es que para la tercera ronda no vamos a ser cabeza de grupo. Hay que mencionar eso porque de acuerdo con la CONCACAF y en estas eliminatorias mundialistas, sabemos que es otro formato diferente. Honduras no puede optar a ser cabeza de grupo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos lejos de Jamaica, estamos lejos de Costa Rica y estamos lejos de Panamá, que son las selecciones que están mejor posicionadas en el ranking FIFA. Así es. Hace muchos años este ranking no tenía mucha validez. Solo era para mantener el estatus de yo estoy en tal posición, vos no. Pero ahora sí importa y bastante, influye muchísimo y creo que nos hemos olvidado de esa parte de empezar a sumar puntos para poder ir alcanzando y recortando distancias con estas selecciones que han crecido bastante y que bueno, estamos lejos. Pero no nos ajustó. Hubiésemos ganado o no a Jamaica, no nos iba a ajustar poder alcanzar a esta selección. Pero claro, todavía quedan varias fechas FIFA y es ahí donde tenemos que aprovechar y apuntar. ¿Cómo ha quedado Honduras para esta nueva actualización del ranking de la FIFA? Pues veamos cómo estábamos anteriormente y cómo estaremos ahora. Aquí pueden observar, amigos, la selección de Honduras en la última actualización que se realizó el 18 de julio. Recordemos que el mes pasado no tuvimos participación prácticamente por el hecho de que no participamos en la Copa América. Honduras en la actualización anterior había descendido un puesto, estaba en la posición número 79. Sin embargo, con esta nueva actualización, la selección de Honduras asciende dos puestos. Ahora estamos en la posición número 77. Es así, amigos. Estamos en el puesto número 77, pero seguimos lejísimos de la selección de Jamaica. ¿Por qué? Esto se debe a que Jamaica, en esta nueva actualización, llegará a la posición número 61. Es decir, descienden dos puestos, obviamente por ese empate que sufrieron ante la selección de Cuba. Pese a que ganaron ante la selección de Honduras, descienden al puesto número 61. Honduras asciende al 77. La diferencia sigue siendo bien marcada, aunque podríamos mejorar si logramos hacer buenos papeles para estas próximas fechas FIFA que restan en este 2024. Así que, amigos, no nos afectó mucho el haber perdido ante Jamaica. Nos afecta más que todo en cuanto a Liga de Naciones porque ahora estamos condicionados a ir a ganar o a sacar un resultado o depender de otro tipo de resultados para poder avanzar a los cuartos de final. Veremos qué va a suceder, amigos. Por lo pronto, no es una noticia tan mala lo que nos va a pasar en el ranking. Hay que aclarar, amigos, que esto no lo presenta la FIFA. Lo presentó el reconocido estadígrafo Mr. Chip. Pero así va a quedar. Así ha quedado el ranking de la FIFA en esta nueva actualización. Lo que pasa es que la FIFA se tarda unos cuantos días para realizar el conteo y demás y las posiciones. Pero por lo pronto, amigos, este es el puesto que ocupará Honduras en esta nueva actualización. A esperar qué va a pasar en esas próximas dos fechas que vamos a enfrentar a Guyana francesa y también a Jamaica en busca de sumar puntos y poder clasificar a los cuartos de final. Y bueno, como dije, esa situación en cuanto a las eliminatorias, no creo que Honduras pueda optar a ser cabeza de serie o alcanzar a esta selección de Jamaica. Está muy difícil el panorama para que podamos alcanzar a esta selección. Está muy complicado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la selección de Honduras, amigos, en esta próxima fecha FIFA.